muy buenas colega ya te has sentado te has acomodado pues bien vamos al vídeo pero antes quiero comunicarte una cosilla y es que yo cuando hago este tipo de vídeos los análisis cuando comento campeonatos yo no soy partidario de nadie yo lo que hago es analizar físicos y ofrezco lo que es mi conocimiento y mi criterio aparte de mi babaje como juez puntuando en competiciones que difieren mucho de lo que son los vídeos ya os digo pero comparto estas cosas y yo no me interesa convencer a nadie sino simplemente lo que hago es enseñaros también cosas de anatomía de cuerpo de por qué una cosa se mueve así temas de post in cosas que yo creo que también enriquecen a la comunidad y me gusta leer comentarios pero todo constructivos que pueda haber algún detalle que no haya fijado o también leer otros puntos de vista porque yo no tengo la razón absoluta pero lo que hago como os digo es compartir mi criterio de ver las cosas de acuerdo dicho esto vamos al vídeo comenzamos con wesley vissers se mereció ganar wesley vissers pues yo os digo rotundamente sí pero hay que matizar muchas cosas porque ha habido tanto revuelo con lo de wesley vissers y ramondino ya he hecho un vídeo de ramondino bueno dos vídeos he hecho y este va a ser el tercero ya clarificando mogollón de cosas veamos yo cuando vi a ramondino y a wesley vissers en el proyecto dije ya lo tiene complicado ramondino porque wesley vissers se le veía enorme se le veía con una estructura brutal y se le veía mejor que ramondino en el proyecto ese aura especial y que apelaba mucho a la época clásica llamó mucho la atención tanto de jueces como de aficionados y creo que hay una opinión dividida y que no no está como muy clara la cosa entonces yo voy a explicaros cómo lo veo y no defiendo ninguna postura simplemente este es mi punto de vista como digo cuando salió el proyecto hice un vídeo y dije ramondino están problemas están problemas porque no estaba bien no había posado bien y encima pues eso se le veía vacío con ciertos pliegues como he visto en el vídeo y en el post y no apretaba bien las cosas luego en un vídeo suyo decía que no quería competir y no estaba al 100% se preparó en poquísimo tiempo no es excusa porque al final el resultado es el que está en escenario no en lo que te hayas preparado y demás entonces yo ahí veía como una clara posición de wesley vissers frente a ramondino sin ninguna duda pero salió ya la final y en la final dije y aquí ya no porque porque la carga que hizo ramondino y también los arreglos en el post in fueron incontestables y se le veía mejor que a wesley vissers en las finales pero qué pasó en las finales que no hubo puntuación en las finales y por eso también hice el vídeo anterior porque me llama muchísimo la atención que se puntúa en culturismo en 212 no y en classic no se puntuó las finales aunque los culturistas subieran e hicieran una comparación final si tú haces todo ese paripé y no lo puntúas de qué sirve estás pues pues eso haciéndole gastar un tiempo hermoso a muchísima gente y aparte engañando por eso no me gustó nada lo que vi pero claro todos nos sorprendimos porque a ramondino en las finales y lo explico bien en el vídeo anterior es que se le vio muy bien se le vio bastante bien y aquí también hubo un cambio de criterio porque porque en el míster olimpia no ha habido mucho cambio de wesley vissers del míster olimpia al arnold en los dos tuvo una presentación muy buena una condición cojonuda y un físico pues bastante parecido qué pasó aquí que hostia no sólo pasó con ramondino sino que los otros competidores en el míster olimpia quedaron por delante de él y un breón ansley que se presentó con una condición excelente con una cantidad de músculo brutal también quedó por delante del míster olimpia y qué sucedió con esto pues que han cambiado el criterio de puntuación que ha habido pues una referencia más al físico clásico pero no nos han comunicado nada porque si es una referencia al físico clásico y es lo que gusta y lo que quieren puntuar en classic pues también lo deberían haber puntuado en el míster olimpia o lo deberían haber comunicado que van a tirar por esa línea entonces yo digo ramondino no tiene nada que hacer ahí si es una referencia a la línea clásica antigua a pesar de que wesley vissers tiene descompensaciones que las explico también en el vídeo anterior y que como físico completo como yo entiendo el classic y como nos lo han explicado yo de momento no le puedo ver ganador avises en la final de acuerdo y eso es lo que yo puedo notar en todo este embrollo y todo este jaleo que ha habido en torno a la categoría classic luego vamos a ir con urs urs es un físico que llama también la atención porque tiene poses que sí que son bastante fuertes por ejemplo el de frente de doble bíceps que también apela un poco a la época clásica con un vacuum excelente y una de las mejores piernas del plantel a mí son personalmente os digo ya como opinión subjetiva de las piernas que más me gustan de la línea pero la parte de arriba tiene varios problemas tiene el abdomen muy alto y eso cambia mucho la estética los hombros también tiene una anchura clavicular que no es tan ancha como se piensa porque expande bien el dorsal y demás pero no es tan ancha como se piensa y también la tiene un poquito alta esas clavículas con lo cual le limita mucho en algunas poses por ejemplo en la caja torácica en de frente doble bíceps tiene que girarse demasiado hay ciertos detalles que en en urs tiene que mejorar sobre todo en la espalda no es de un top 5 del mister olimpia los brazos y el pectoral tampoco se le ve muy pequeño al lado de los demás y de pero urs quedó por delante de él el mister olimpia de ves de viser lo señalo para que se tenga en cuenta y aquí pues no me parecía que que iba del todo bien porque en el tren inferior es una una máquina urs pero en el 3 superior incluso en la dureza en la condición cambia mucho es un físico que cambia bastante y todavía se esperaba un poquito más de él por la juventud por lo que puede llegar a desarrollar y todavía no lo hemos visto bien bien en su prime yo creo que tres años más o menos en tres años veremos una versión de urs bastante buena y si quieres contactar conmigo y ver a lo que me dedico mi formación y muchas más cosas aquí tienes mi página web el nota punto es donde verás mis servicios el sistema de entrenamiento cosas que hago de posting y si quieres contactar tu nombre tu correo electrónico y el mensaje le das aquí a enviar y contactas conmigo venga vamos al vídeo luego tenemos a breón breón qué es lo que sucede aquí que hay mucha gente que dice que debería haber quedado por delante de urs a mí breón me gusta mucho me gusta bastante porque es un tío que con 45 años viene con una condición brutal que viene con una piel acojonante con una cantidad de músculo brutal y aparte la pose de doble bíceps de espalda de las mejores si no la mejor de todo el plantel de todo el plantel sea brutal brutal me parece por eso breón hay cosas y también aspectos del posin que en comparación con urs no llega a ganarle y os voy a explicar el por qué o al menos mi visión de ello urs apela más a esa época clásica si están puntuando eso con wesley visers a urs también le tienen que aplicar lo mismo junto a breón breón es más culturista lo vemos en la pose de doble bíceps y en esa pose las piernas mucho más varas los cuádriceps pues no los tiene tan bombeados las piernas de frente no puede hacer nada contra urs el doble bíceps es bueno pero no es un doble bíceps classic luego si nos vamos al perfil es muy predominante el hombro que tiene en breón asli y le resta mucho lo que es la pose a una caja torácica aunque se le vea muy bien para mí no es una posición por cien bien ejecutada porque el mismo nombre de la pose lo dice caja torácica si tú no me enseñas más el hombro que la caja torácica ya no tiene tanto protagonismo y urs no es que tenga una de las mejores cajas torácicas ni esa pose pero de piernas como he dicho de perfil es muy fuerte y bueno y sí que le queda bien esa pose al lado de breón ya es cuestión de criterios como he mencionado antes si estás puntuando cosas clásicas pues tendrás que ir a la estética clásica y hay urs cuadra más con el patrón que no breón ansley así nos vamos a la espalda no tiene nada que hacer así os lo digo nada que hacer y luego en abdominales y piernas urs si gana a breón ansley porque las piernas bueno como como dice el nombre de la pose quedaros con el nombre de la pose abdominales y piernas los dos abdominales van bien hemos dicho que el abdominal de urs lo tiene muy alto pero las piernas son de otro mundo y breón asley es más culturista en esa pose tiene buena condición no tiene tan buenas piernas quizá pueda tener un poquito más de abdomen bueno ya vemos pero el vacuum que luego hace urs es superior también al de breón ansley es por eso que yo sí considero o al menos en mi criterio y mi manera de verlo que urs por cómo han puntuado si está bien en el tercer puesto o sea hay que decirlo y que comentarlo pero por lo demás como os digo yo creo que aquí la victoria tanto de wesley visas como el tercer puesto de urs son merecidos merecidos por un criterio de puntuación que se ha tenido que es un criterio más de la época clásica más apelando esa estructura clásica y claro que no se ha puntuado tampoco las finales en las finales a mí me parecía ramondino y lo sigo diciendo me parece un culturista más completo que viser más compensado más armonioso y que wesley visas ahora mismo el cuerpo que ha mostrado apela más a esa época pero tiene muchas carencias y quiero señalar una cosa que tengáis siempre en cuenta con wesley visas el que tenga mayores cortes en lo que son los cuádriceps no significa que tenga mejores piernas porque las piernas también incluyen gemelos y wesley visas no tiene un gran gemelo incluyen glúteos wesley visas no tiene ningún tipo de estriación en el glúteo ni unas buenas inserciones no tiene buen glúteo y los isquios los ha mejorado mucho lo que pasa que son muy largos entonces eso es lo que compone una pierna hay que tener en cuenta eso por eso ramondino es más completo luego el dorsal es muy alto por eso la estructura es diferente pero mola la estructura por supuesto que mola la estructura de wesley visas si es que a mí me gusta y siempre en el míster olimpia también lo dije que joder a mí este tío me mola mogollón y es que esas poses la mantis y tal molan el aspecto de la caja torácica de wesley visas ya lo mencionado en el vídeo anterior y también el pectoral que no es un pectoral tampoco muy prominente como en la época clásica si nos vamos arnold el sergi nubret scott columbu o incluso lou ferrino tenían un pecho descomunal y se le veía mucho más abombado que wesley visas pero como digo no desmerece sino que hay que saber diferenciar y hablar todos los detalles yo cuando vi a wesley visas hay algo innegable la envergadura que tiene es acojonante la presencia en el escenario brutal la condición acojonante pero todas esas cosas tienen que entrar dentro de lo que es una fórmula completa o sea todo se tiene que mirar todo no sólo eso y hay veces que eso puede primar más porque si vosotros veis en el escenario a un marco rule puede ser de lo más impactante que veáis en vuestra vida pero no quedaba ganador lo que pasa que tenía una imagen que te chocaba mucho por lo freak que es lo mismo la estética de paul dillet la estética de paul dillet de frente era maravillosa pero luego se daba la vuelta y decías hostia entonces punto por punto lo importante es valorarlo todo pero más aún es quedar claro el criterio de valoración cosa que todavía no se tiene en cuenta y eso es lo que yo intento expresar y mostrar aquí sobre todo por el competidor por empatía del competidor y porque se juzgue de una manera justa que yo creo que eso es beneficio para todos ahora vamos a reaccionar lo que ha dicho taylor mannion referente a la categoría classic y vamos a ver qué podemos sacar en claro de sus sistemas de puntuaciones y todo lo que puede decir respecto a esta categoría que está más que interesante we won tyler mannion here vice president the mpc and ipb pro league and today we're going to be going over the recap for the classic physique division of the arnold classic first we're going to go over the comparison between wesley and ramon and we'll do that pose by pose now before we go into it i think this is a good lesson for all competitors that you don't have to have the same structure as everybody else to win a show as you know wesley's waste is definitely a little bit wider than ramones and chris's and even you know ors and breon una cosa que me ha sorprendido aquí es que dice que tú no tienes que tener la misma estructura que otros para ganar un campeonato pero ellos no lo están aplicando tampoco en ciertos culturistas porque breon por ejemplo no tiene esa estructura de la que está hablando y de la que nos han dicho la x shape por activa y por pasiva y ha mostrado un físico brutal brutal en este arnold classic entonces creo creo que está bastante sesgada la puntuación pero recordad que yo no desmerezco la victoria de wesley viser sino que estamos encontrando todos los puntos transparentes todas las incongruencias y sobre todo luchar porque porque sean competiciones justas y haya criterios claros entonces yo aquí encuentro una incongruencia que me decís vosotros however wesley is now build up his shoulders and his width so much to compensate for that where he has a very very crazy shape and taper as well so all shapes and sizes can come in and do very well in this classic physique division now let's get to the poses bueno ha dicho que claro que wesley vissels no tiene esa estructura como todos los demás tiene una estructura diferente pero también cualidades muy buenas como esa anchura clavicular y también ese porte clásico no a pesar de que no tenga esa x shape como ha mencionado en otras ocasiones first up is the front double bicep pose now here in pre judging which is where the judging takes place now again guys classic physique judging it takes place in the morning at night is a confirmation round where we look at everything habéis visto esto esto es súper importante y lo que me he centrado muchísimo tanto en los análisis como en las cosas raras que he visto yo en la competición ha dicho que en el pre judging es cuando se hace todo y luego por la noche ya en las finales según ellos es como una ronda de confirmación pero claro que se confirma en esa ronda vamos a ver si habla luego más adelante de esa ronda de confirmación lo habéis visto no que el verdadera la verdadera puntuación está hecha por la mañana en el pre judging o sea ya nos dice que aquí es donde se ha partido todo el bacalao en the morning wesley straight up nailed it everything was crisp every line was deep ok in that front double bicep he is taking up more space a ver yo os digo una cosa y esto es claramente cuando hice el otro vídeo de ramondino está en problemas aquí yo vi a wesley visers y dos cosas lo primero ramón se está haciendo aquí pequeño no hace falta andar con el bolígrafo ahora vale se está haciendo pequeño está posando mal está bajando los codos no está del todo estable no le veo tampoco en la condición impoluta en cambio wesley visers transmitiendo seguridad transmitiendo muchísimo aplomo en el escenario que es una pasada la envergadura que tiene ahí justo al lado de ramondino de los otros sobresale por encima del resto dice que su forma en uve es igual de buena yo no estoy de acuerdo porque porque el dorsal de wesley visers es mucho más alto es muy ancho se le ve muy bien pero la forma en uve no es chas es full es quads are taking up the same amount of space as ramones and the cuts and the lines are much much deeper los cortes de los cuadriceps son mucho más profundos que ocupa más espacio que ramón no tanto porque las piernas no sólo son los cuadriceps también tienes los gemelos overall top to bottom he is balanced and he looks better than ramon in this pose ramon for me looked a little bit downsized he also did not have clear separation in his quads no está apretando del todo los cuadriceps y además no ha cargado bien he also hurts himself with his posing he does not bring his arms up the way he needs to bring them he stops short his arms are too low which affects his taper and affects how his lats pop out his posing hurts him considerably in a lot of these poses next up is the side chest pose now in the side chest you can see wesley made big improvements in his side leg his side leg his ha dicho que ha hecho muy buenas progresiones en el en la pierna derecha pero respecto a lo que era el mister olimpia no tanto ya lo digo aquí ramondino al haberse girado y no haber clavado lo que es la pose el problema es que se le ve más estrecho no enseña esa amplitud que es arms look better and his side leg is comparable y no la pierna de lado aquí por ejemplo en la de doble bíceps como dije yo en el análisis aquí se le ve enorme a la wesley vices y unos hombros descomunales los brazos se le ven mejor que a ramondino tene buena profundidad sí pero tiene más profundidad que ramondino mirad vosotros sobre todo en la zona del trapecio y los redondos si tiene más profundidad en esos músculos el taper was great his shoulder and arms were big separated and detailed now you go on to his lower body yes does he need more hamstrings and glutes this is definitely the main critique for his physique however in the morning with the conditioning his hamstrings were separated and fuller and it was enough for me to give him the nod in this back double bicep a ver dice que para la parte de arriba incluso también que los isquios estén más llenos de lo normal que es para darle la pose por delante de ramondino pero como os he dicho hay varios detalles en el análisis como son los gemelos porque las piernas no sólo son cuádriceps tienes los gemelos los isquios la forma de las piernas los glúteos y la espalda baja pero si nos vamos abajo a la zona baja del trapecio veréis que la profundidad mayor que la del wesley visas por eso lo que está diciendo para mí es un poco incongruente pero tiene razón que en la amplitud de espalda aquí se lo come vivo wesley visas y en los hombros desde luego pero la pose recordad que hay que puntuar lo todo no considero que tenga mayor separación como lo he dicho antes también porque la falta de la espalda baja y del glúteo y del gemelo por eso y la espalda la tiene más separada ramón aunque peor condicionada y con esos pliegues y con esa retracción escapular que es el punto negativo según ellos ya ha ganado tres poses las tres yo mira con la de doble bíceps estoy de acuerdo con la de caja torácica ahí ahí con esta aquí también estoy muy dudoso después de ramón aquí los abdominales se lo lleva ramón y le penalizan mucho a wesley visas porque no tiene esa separación y la cintura se le ve más fea yo está por ejemplo si la veo más reñida por dos cosas porque la pose es abdominales y piernas en abdominales gana ramón pero aquí wesley en piernas a quien se la damos a mí hay otra cosa que me llama la atención de lo que te está diciendo que ahora claro dice las piernas no hay tanta separación pero hay la separación suficiente para darle la pose entonces en esta pose no tiene esa definición o separación como estás hablando pero en la espalda que sí tenía no era suficiente no no me a mí no me convence lo que me está diciendo yo lo siento pero aquí sí que sí que os digo que a mí se me se me va a la vista a ramón por estética por la colocación del dorsal y demás y eso que a wesley visir se le ve un brazo y una presencia acojonante pero como señalé en el análisis para mí es de ramón he doesn't raise his arm where he's making the bicep flex he does not raise it up the way he should he sinks down into the pose he's not getting his lats out all the way his quads were not as separate as he needed to be here wesley standing right next to him his chest was full his arms look great his shoulder looks great his width folks straight and his quads are separated and taking up just as much his room on stage as ramones so this just shows you that we see what we see on the day of the show it doesn't matter what happened previously this guy was seventh at the olympia and he just beat the reigning arnold classic champion and reigning two-time runner-up at the olympia una cosa que me ha gustado mucho que no todo es el punto negativo que si es un juez y habla con ramondino para decirle oye mira tío que el post-in está mal hazlo de esta manera que va a ser mucho mejor mira chapo así te lo digo de puta madre lo que es un para mí es un detallazo no todo va a ser negativo we have urs and brian who were in third and fourth but i think this is a good time to educate everybody you know at these big shows like the arnold and the olympia we have 11 judges at the table so when you see the scores aren't straight scores meaning for third place straight scores would be 15 for fourth place it would be 20 so at the olympia you saw it was you know 17 to 18 between them here it was 16 to 19 if it's a one point decision that means six judges like one person and five judges like the other at this show seven judges like urs four judges like brian now i want to explain this because for me i can clearly see how brian could beat urs at this show now in the front double here brian you can see his arms are better he has a great taper a mi breon el aspecto de la piel la condición general y la separación es bastante superior a urs even though from the front his quads are a good bit smaller como está diciendo y fijaros sobre todo en el cuádriceps de la pierna derecha que es más plano que es más pequeño porque ahí se presenta este urs con una de las mejores piernas de classic pero que están giradas que también es un punto muy a tener en cuenta and it leaves him a little bit unbalanced in this in the front poses with how small his quads have gotten they're very clearly separated it still flows good enough where urs's quads weren't showing you know the normal separation he has and i think he's lacking in the bicep department for me in the front double bicep brian takes it now here pues curiosamente en el doble bíceps justo lo contrario a lo que yo pienso que se fijara mucho en la estructura de urs le dan el punto abre y a mí me parece bien dado me parece bien dado pero también me confunde su manera de puntuar tanto con la de wesley visers que va más pues esa reminiscencia clásica que urs la tiene lo que pasa que urs el doble bíceps la gira mucho y demás le queda muy estética pero la condición y la separación de brion es brutal brion chasis father but it is right dice que el pecho de brion es más plano y que está estriado yo no lo veo así del todo porque si os fijáis en la parte inferior se le ve un relieve mucho mayor que que urs y aquí el tema es el pos y en his side leg still looks good his arms and shoulders look good as well versus arms and shoulders look a little bit better in the side chest and i think they do in the front double bicep pose however he still needs to add more mass here his chest is actually rounder and fuller than brion's and still condition and the side leg is very comparable so for this pose i can see how different judges can see it different ways but for me at this show i had brion taking this pose bueno para él esta pose es de brion y yo también se la daría a brion a pesar de que hemos dicho el tema del clásico lo que pasa que aquí la condición la estáis viendo y la separación o sea todo va mejor a brion son ex de back double bicep pose this pose urs really really needs to improve on he wasn't opening up his back all the way after judging as well he still needs en esta pose se lo funde se lo funde literalmente here brion pose is a little bit small for me bueno aquí sí que yo se la daría a urs porque estéticamente y los cuádriceps como que son bastante mejores los de us tened en cuenta que esta no es la perspectiva con la juzgando a los jueces joder juzgando a los jueces y es porque porque él está mirando urs está mirando a los jueces no al público por eso le vais a ver peor urs has a great ab and thigh pose his abs are very very deep he has a great taper he is able to flex his quad to show the striations in the detail in it so for me urs takes the ab and thigh pose and then what i would say again is a toss up pose for your favorite classic pose urs really shows off his shape and detail to his physique with this pose with the you know half flat spread you know half front double bicep hybrid up top he's able to make his chest look a little bit thicker in this pose he's able to show off his taper a little bit better aquí por ejemplo en cuestión de estructura de forma es más bonito urs pero la condición y el tinte es inferior a la de breon breon does the crucifix pose which is an awesome pose but again his legs are a little bit smaller squads are small in the front you know they need they need to have more sweep they need to have more width from the front here he also just looks a little bit smaller in this pose not just in stature but when you're comparing him you know you see that he was next to wesley or ramon you know at the prejudging he looks just a little bit smaller so size wise he's looking you know less big than than these guys that are taking up more space on stage again though breon's detail here really shown through so overall you can see that even if a judge may have someone in third or in fourth other the whole panel that's why there's 11 judges so just because i think something or steve thinks something or sandy thinks something doesn't mean that's how the whole entire show is judged that's why we have 11 people we get rid of at these shows the three highs and the three lows from the scores so that's how the scores happen and i think going forward for these two i already mentioned he needs to improve the arms and the shoulders his conditioning i've seen him better before he's been more separated and more conditioned he looked better at the finals than he did than he did for sure and the but we do this there's no wonder there is another D y para eel el abreon me have dado nos ha dicho no sé qué polladas de los jueces y ahora mismo que urs fue muchísimo mejor en las finales o sea están contando que urs ya fue bastante en las mejor en las finales y espero que como como diga no sé porque no lo estoy haciendo vamos sin haber visto el vídeo Si nos dice que lo han puntuado mejor a URSS por las finales y a Ramondino no, esperemos a ver. A ver, ahora ha saltado a esto muy estrepitosamente sin aclarar mucho la puntuación de Breon y URSS. Entonces a mí me hace pensar, yo decía, bueno, si han tomado las finales con URSS mejorado y con Ramondino no, es que si no, no lo entiendo. Porque Breon estaba ganando por poses, según él. Yo no veo claridad, no veo claridad. Y para quedar claro todo este tema, yo a Breon lo veo bien, pero veo a URSS con la estructura que se busca. Y la descompensación de Breon en las piernas, pues es algo importante que se ve y no tiene esa estética que tienen los demás. Pero hay que decir una cosa, PURSS no estaba al 100% en el Preyat Gym y el tinte era infame. Como dijimos, tanto por el streaming como los vídeos que he hecho. Recapitulando y dando por finalizada ya esta revisión del Classic del Arnold, Yo diría que para mí un Wesley Visser, si fue el Preyat Gym justo ganador, si se tenían que tomar las puntuaciones en cuenta de las finales o de la ronda de confirmación, que deberían confirmarse algo, porque si tú haces una ronda de confirmación tienes que confirmarlo. Pero Ramondino fue muy mejorado. URSS también. Breon, él ha dicho que quedaba por delante en las poses y luego ha quedado por detrás de URSS. Con Wesley Visser puntúan esa estructura más clásica, con URSS parece ser que también, pero Breon queda por puntuaciones por delante. Es un poco lioso todo esto, es una mierda. Pues por eso yo me ciño más o menos a otros pensamientos y otra manera de puntuar de la que me están diciendo, porque todavía no veo un criterio unificado, ni por parte de todos los jueces, ni por lo que me está diciendo. Y eso ya os digo, que hay un detalle que me ha gustado, que vaya al backstage y le diga Oye tío, Ramón, posa de esta manera tal porque no te estás enseñando bien. Y ese detalle sí me ha gustado mucho, os lo voy a decir. Pero bueno, en sí, si os ha molado el vídeo, si os ha gustado, deja un me gusta, suscríbete tío y coméntame lo que desees ahí en los comentarios, que quiero leerte y quiero saber qué opinas sobre toda esta historia, ¿vale? Venga, nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.